No estás en nada, me dijeron. A ver, le dije... Hemos ido... Este es para ese baile, le dije... Hemos ido al baile, los bailarines... No, me dijeron... No estás en nada, me dijeron... La sartaneta, el peluche... Y en nada nosotros, me dijeron... Millete, nada, me dijeron... A ver, le dije... No, le dije... La onda es que... Si es que en veces yo miro que estamos bailando... Le daban a usted y me daban... Antes no lo llamaban... Pero ahora sí lo llaman... Pero le dan... Sí, en un video yo vi que ahí salió un clave que le dieron... Si, cabal... Está bueno... Pero no te compartió nada... No, nada... Ah, está bueno... Perdónenme... Me pudo serios... Y me dijo que... Usted dice que era su mujer allí... Que le salió... Y el viejal que sigue... Para la onda es esa... Eh... Aquella es... Si está en onda conmigo... Eh... Y vos no estás en nada... Ah, pa... Le dije... Comuna... Entiendo yo... Pero es que vaya... Antes bailaban bien... Bien cabal... Ajá... Bailaban sin tocarse... No, y... Ahí como hicimos el video aquel día... Antes hicimos bailando... Sí... Hasta el que le digo aquel... Solo estoy conmigo... Sí... Ya no salta mucho... Ay... Con las viejas reyes... Haciendo todo mate... Sí... Cabal... Ay... La onda es que... No... La onda es que no salía cómico... Pues... Habíamos más personas... Sí... Mira el video que hicimos aquel día... Pues... Todas las maras... En Dobuya... Sí... Pues... Le hicimos más en onda... Pues... Me agaché... Y esta vieja... Él me agarró de encima... Sí... Y yo donde pienso... Que me voy a recostar... Ahí me levanto... Y dije... El chiste la gente... Sí... Es lo que me llegaba a mí... Nos hacíamos cómicos... Sí... Pero ahora ya no... Sí... Pero ella me dijo... Va... Va... Ya está claro... Le dije... Que es porque está con su vieja ahí... Va... Y va... 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 No... No... Ya tiene pérdida... El corocho... Ya tiene pérdida... ¿Tú no crees que sea... Porque esté engolada... Alguna vieja de esa bailar... No... La misma vieja... Lo cortaron de mí... Es... Ya envidiosa... No... No... Ellas quieren ser... Ellas lo cortaron... Sí... Y hasta le... Le dije... Tengo que dar tanto... Porque te quedas con nosotros... Eh... ¿Tú no viste un video... Que sale... Besándole... A una de las viejas bailarinos... De Santa... No... 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 No...